Cada día es un nuevo desafío, por eso lo mejor es llenarte del Espíritu Santo a diario. Comenzando el día con Dios. Una enseñanza breve, pero profunda del Pastor Juan Carlos Harrigan. Iniciamos. Lo que sí me doy cuenta que Cristo hizo todos los días sin fallar, ya se lo imaginaron, hubiera día de enseñanza, o día de liberación, o día de milagro, ese estilo de vida de oración no variaba. Él hacía cosas nuevas todos los días, pero no dejaba de orar. Es decir, nunca cambió el estilo de oración. Él hizo de la oración su pan diario de cada día. Si usted hace de la oración su pan diario de cada día, usted está lista para comer manjares todas las tardes. ¿Y por qué estoy dando esto? Porque lo que estas mujeres recibieron, Satanás se lo va a querer apagar mañana. No, mañana no, desde que salgan de aquí. Va a venir un mensaje, una conversación, alguien va a tratar de tratarte mal, y tú vas a pensar que es el marido, que es la muchacha, que es el hijo, que es la familia. Y es que el diablo tratando de apagar el fuego. Por eso, para que este fuego alta, te tiene que levantar mañana antes que el sol brille. Y tiene que comenzar a orar en lengua desde la mañana y hablar con el Espíritu de Dios. Porque el fuego que Dios te da no es para que se apague, para que se prenda, es para que se expande, para que toque a otros. Dios, lo dejo aquí, sigo, paro. ¿Por qué Satanás odia la oración? ¿Por qué odia cuando tú oras? Satanás está dispuesto a cambiarte tu tiempo de oración por una novia, por un novio, por una oportunidad. Todo lo que venga producto de tu inteligencia y tu fuerza humana, te alejará de Dios. Pero todo lo que venga por producto de la oración aumentará tu intimidad, tu relación y tu dependencia del Espíritu Santo. Tiene que metérsele en el cerebro, en el espíritu, en los huesos, en el caco, en la mente, en la cabeza, de que usted no puede vivir sin orar. Y que pase lo que pase, sacrifique lo que sacrifique, tienes que orar. El avivador de Gales, en Inglaterra, dijo sencillamente, la oración es la clave del poder, punto. Siete horas al día, hasta que cayó el cielo en la tierra. Dile a alguien, Satanás ahora está haciendo nuevos planes para destruirte. Pero ya Dios proveyó la nueva estrategia para que escape de las trampas diabólicas. Le voy a decir un punto nada más. ¿Por qué? Satanás odia la oración. ¿Se lo digo o no se lo digo? Esto es un punto rápido. Mire, eso fue anoche que el Espíritu Santo me agarró y yo no podía ni dormir. Y era la voz, pero audible, hermano, mi espíritu escribe, escribe. Y era tan rápido que le decía, Señor, mis manos son lentas. Escribe esto, y escribe esto. Y esto es así, y esto es así, y esto es así, y esto es así. Me dijo, el mundo no necesita un show. El mundo necesita hombres radicales y mujeres radicales. Mujeres que digan, yo creo en lo que dice la Biblia, no importa lo que tú pienses. Punto. Mientras tú te des rodillas, Él estará debajo de tus pies. ¿Alguien dice aleluya? Escúcheme. ¿Por qué? Ya rápido. ¿Por qué Satanás le tiene tanto miedo a la oración? Nada más el punto número uno. Porque la oración tiene la capacidad de espiritualizarte. Tú no puedes espiritualizarte mirando televisión. Tú no te espiritualiza en el cine. Tú te espiritualiza en un tiempo de intimidad con Él. La oración te espiritualiza. Cuando estás en el Espíritu, te interesa lo que el cielo dice de ti. Cuando estás en la carne, te preocupa qué piensa o qué dice el mundo de ti. Cuando está en el Espíritu, no te interesa la opinión del mundo. Te interesa la opinión del cielo porque tú sabes que la del mundo se la lleva el viento. Pero la del cielo es como un marfil como el monte de Sion. Lo voy a dejar ahí. Alguien diga aleluya. Lo voy a dejar ahí. ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando sientes que comienzas a preocuparte que dijo Petronila, que dijo fulana, es porque está a carnar. Pero cuando no te importa lo que dijo el diablo, lo que dijo quien dijo, tú sigues caminando porque tú dices yo sé lo que el cielo dijo de mí, yo sé lo que Dios decretó de mí y aunque todo el mundo diga lo contrario, la opinión de Dios permanecerá por encima de toda opinión del mundo. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.